Hola citizens que tal saludos desde el sistema Corel, bueno en este nuevo vídeo vamos a hablar de la constructora Origin, esta empresa constructora de naves de lujo amada por algunos odiada por otros pero que les parece si en lugar de seguir nos ponemos manos a la hora para quien busca una empresa que haya logrado mezclar clase y sofisticación con el riesgo que implican los vuelos espaciales y la naturaleza de las batallas que puedes encontrar en el verso Origin es la que más se acerca, su amplia gama de naves es conocida por su elegancia y líneas sofisticadas, del mismo modo han ganado una base exclusiva de clientes los cuales se encuentran entre los más ricos poderosos e influyentes ciudadanos del verso, como señalan aquellos que representan a esta empresa seleccionar un diseño de Origin no solo significa comprar una simple nave sino también es elegir un estilo de vida, Origin se incorpora al mercado a mediados del siglo 28 y produjo propulsores de alta calidad utilizados por los militares de la UEE y colocados en los ostentosos yates espaciales de la empresa RCI, con la necesidad de que las naves espaciales personales crecieran de manera exponencial Origin decidió dar un salto de calidad dejando la fabricación de estos componentes y cambio el rumbo para competir con las compañías a las cuales inicialmente se los suministraba. Diez años luego de esta transición Origin estaba produciendo un transporte de categoría media que se posicionaba en el top 5 del mercado en cuanto a ventas, 50 años después su pequeña y exclusiva cartera de clientes le había otorgado grandes ganancias para así poder colocarse a la altura de la ya sólida y galardonada constructora de naves RCI Origin se fundó a orillas del Rhin en Colonia, inicialmente tenía fuertes lazos con la tierra llegando a fabricar todos los componentes para su línea 600 en el sistema sol. Estos fuertes vínculos se cortaron en el año 2913 cuando Jennifer Friskers emitió una inesperada orden ejecutiva que declaró a Terra como la nueva capital cultural de la UEE y anunció intenciones de trasladar la sede corporativa y el equipo de diseño principal a un nuevo destino. Desde entonces casi todas las operaciones de fabricación de Origin han dejado el sistema sol y sólo queda una instalación de prueba de motores en la luna de la tierra. El sistema Terra se ha convertido en el sitio ideal para los entusiastas de Origin con compradores adinerados que viajan a través de la galaxia para comprar sus naves directamente en fábrica. A lo largo de los años Origin se ha mantenido como un sinónimo de lujo ofreciendo cruceros, naves veloces para un solo piloto e incluso grandes yates de lujo. La consigna desde las entrañas de esta constructora es reinventarse a cada momento buscando nuevas tecnologías y variedades de funciones que sean dignas para utilizar en sus naves. Este rediseño permanente tiene como resultado una gran cantidad de naves que pueden acaparar una amplia variedad de funciones y al mismo tiempo mantener estilo, elegancia y sofisticación valores que son sinónimos de Origin. Origin presenta en su línea diferentes tipos de naves entre las cuales podemos encontrar por ejemplo la X1, la serie 100, la serie 300, la M50, la serie 600 y la 890 Yam, la cual sin dudas es la nave insignia de esta constructora. No vamos a ahondar en diferentes características de estas series de naves ya que para eso tenemos la sección de info naves y allí van a encontrar estas y muchas más descripciones de diferentes naves. Bueno citizens espero que este vídeo les haya gustado siempre está bueno un poco de lore hay gente que le gusta gente que no pero nunca está de más tenerlo en el canal así que como siempre si llegaron hasta aquí muchas gracias el sábado primero de junio se estará realizando el sorteo recuerden van a encontrar el link en la descripción de este vídeo y nada más citizens como decimos siempre gracias gracias por pasar buena vida para todos y vuelen seguros adiós